Ok gente, soy yo, Aradir, el de los ojos gigantes Y hoy vamos a reaccionar a Haru Haru, nunca supe pronunciarlo sinceramente ¿Sabían que aparezco como cameo en uno de sus videos? ¿Qué cojones? ¿Un pato fachero? Me he equivocado de puerta, no habéis visto nada Es en esta puerta ¡No! ¿Lo vieron? ¡Soy yo! ¡Soy yo! Así es, esto me hace parte del universo de Haru El Haruverso ¿Cómo sea? La historia de la Biblia en 12 minutos, corto y fácil, opa ¿Qué mejor que hablar de la Biblia en este canal family friendly, cristiano y... Esas cosas ¿Qué tal? ¿Estás mi pana? ¿Estoy bien? Hola, en el video de hoy te voy a contar la historia sobre la Biblia El libro más importante de la historia de esta puta basura de planeta que estamos viviendo ahora mismo A ver si brella un meteorito, nos hacemos mierda Estoy totalmente de acuerdo contigo, quiero morir Este libro se me ha aprendido de la historia Fuck you, Harry, mierdas ¿Pero en serio? ¿Jesucristo multimillonario? ¿Lo ha pensado? Mira que todo el mundo está esperando aquí El Whatsapp 2 ¿Qué? ¿No? ¿Yo estoy esperando Pou 2? ¿GTA 6? ¡Basura! Para la Playstation O el GTA 6 ¡Exacto! ¿Quién quiere esa basura? La G3 2 ¿La G3 2? Yo soy aquí el único que está esperando la Biblia 2 Cuando todo el mundo sabe de que en la Biblia 2 van a haber crossovers épicos Espera, ¿esto es canon? ¿Cocu? No, Jesús, no nos queda otra opción Tenemos que pelear a perreo ¿Qué? No pude resistirme Os lo juro que será la última vez que lo hago ¿O no? ¿Qué era eso? No, Fall Guy, no, se cayó La Biblia es muy épica, aunque eso sí, el fandom es muy tóxico ¿Eso es verdad? Yo pensaba que el fandom furry era tóxico Hasta que conocía el fandom de la Biblia Te dice, no se juega con Jesús Y Jesús se quedó sin pelota Yo tampoco es que me burla aquí de la Biblia Incluso lo contrario Me interesa mucho Me gusta compartirlo contigo Así que si te ofendes de todas maneras Pues, no sé Te dejo una lista de reproducción De todos los capítulos de Peppa la Cerda O la Guarra o como se llame O te miras un gameplay de los retos estos del Minecraft Que mira a tu hermano pequeño que son en plan ¿Qué tal estáis, gente de YouTube? En el día de hoy vamos a jugar Minecraft Pero por cada golpe que reciba Me meteré esto por el culo Gente, 10.000 likes y hago ese reto Ahora mismo, literalmente Me meteré esa espada por el... Este libro es larguísimo Porque la Biblia actual contiene 66 libracos dentro del libro Y se estima que en hacer la Biblia Se tardó aproximadamente unos 1.000 años en completarse Y fue escrito por varias personas ¿Los Among Us son parte de la Biblia? ¿Cada día se aprende algo nuevo? A ver, va a ser imposible explicar aquí la Biblia en 8 minutos Porque es un montón de libros Pero intentaré hacer un resumen de lo más importante de la Biblia Cuando Dios se revela Como que os explico todo Nos podemos quedarnos aquí 12 horas mínimo, ¿eh? Y no estoy exagerando Lo digo en serio, ¿eh? Son muchísimos libros Me encanta la calidad de la animación Está hecha en pain Verá, justo Mucha mierda dentro, ¿eh? La historia de la Biblia comienza en Génesis Esto es como el Minecraft, ¿vale? Compara la Biblia con Minecraft Se inicia un mundo nuevo Todo negro Y toma protagonismo Dios en modo creativo Y Dios dice ¿Pero de quién está hablando? Madre mía Esto está más negro que las frases de Kurt Cobain Cuando dijo No, 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 no Voy a crear cosas para que esté más guapo Así que Dios crea las estrellas Crea los planetas Entre ellos el planeta Tierra Y pone plantas, árboles, insectos Como las abejas Las moscas o los mosquitos Que yo sinceramente, Dios No sé por qué has creado los mosquitos No tienen ninguna función Ah, espera, sí, sí Tiene una Jodernos toda la puta noche Con su sonidito de mierda Oh, maldito mosquitos Con sus No debería decir esto Pero mi casa se construyó Sobre un pantano Así que estamos llenos de mosquitos ¿Qué? ¿Aradir Shrek? Nos tocan los huevos Por la noche de ánganas De pirámua sheringa Te lo clavas en la vena Sacas la sangre Se lo das al mosquito Y le dices Aquí tienes tu puta cena Ahora deja de tocarme los huevos Es que otros insectos Tienen sus funciones No sé Como las abejas Las abejas producen miel, ¿vale? Las moscas Sus funciones Comer puta mierda de la basura Dios después creó las aves Los dinosaurios El mar Oh, que una persona es Dios La calidad de los dibujos me encanta ¿Qué es esto? Perro dinosaurio Nos dio el mar Para que nos hidratemos Espera, espera Que aún no ha acabado Falta el último ingrediente La sal El troleo más épico de la historia Literalmente Dios creando un montón de agua Pero con sal Una extraña razón Dios borró del servidor a los dinosaurios Espera ¿Cómo que los vas a borrar? Dios estaba contento con lo que hizo Pero dijo Le falta algo a este mundo Oh, ya sé Faltan humanos Ellos harán el mundo más bonito Venga Voy a crear mi primer humano Con toda mi energía y voluntad Voy a crear el primer humano en la historia de esta humanidad Espera, Edne Hostia, no jodas Se me ha quemado Bueno, gente Ya está Ya ha hecho un chiste racista Ya puedo finalizar el vídeo tranquilamente Dios crea a los primeros humanos en la historia Llamado Adam y Eva En el jardín del Edén Que es como el jardín de la paz, ¿no? Que depende de la versión del libro Eva fue creado por la costilla de Adam Ja, ja Bromita Cuando Adam y Eva son creados Dios dice Vale Escucharme, tontitos Acabo de crear un árbol en frente Con frutos Quien coma un fruto de este árbol Os juro que os parto las putas piernas Esto lo hizo para ver la fidelidad de ellos dos Pero Adam y Eva se lo comieron el fruto igualmente Porque una serpiente Algunos teorizan que esa serpiente era Satanás ¿Pero Satanás aparece tan temprano en esta parte del manga? ¿De qué estoy hablando? Dijo que no pasaría nada si se lo comen A ver, a ver Vamos a ver esquizofrénicos de mierda No lleváis ni dos horas creados Si ya consumís plantas Cuando comieron el fruto Le defraudaron a Dios Y eso hizo que expulsara a Adam y Eva Del jardín del Edén Y cometieron el primer pecado de la humanidad Luego Adam y Eva tuvieron dos hijos Cain y Abel Aunque Cain mata a Abel por celos Nah, tranquilos, ¿eh? Cosas de hermanos Es cuando divides la bebida con tu hermano Los vasos equilibradísimos La humanidad se va expandiendo Durante muchísimos años Espera ¿Cómo salieron más humanos? ¿Me explican? Pero Dios no le gustaba el resultado de los humanos Porque según Dios Los corazones de los humanos Eran perversos y malvados Todos salieron como Adam y Eva Subnormales Así que estuve A todos los humanos con un diluvio mundial Tomad por culo Reseteo el servidor Ataque DTO Es como cuando juegas Minecraft Y te aburres Y activas el creativo Y destruyes todo con dinamita O S Aunque meses antes del hundimiento Avisó a una persona llamada Noe Que construyera un barco súper gigantesco Para sobrevivir Y hacer una nueva vida Con su familia Porque Dios confiaba en Noe Ya que Noe Era la única persona buena Que aún tenía fe en Dios Así que construyó un barco Súper gigantesco Y se llevó a su familia Y a muchos animales No todos los animales del planeta Sino macho y hembra Para que ¿Qué cojones? Esparmatozoides En el barco traía animales Mucha comida para sobrevivir Plantas Madre mía Cuánto polvo hay aquí Voy a limpiar un poco la mesa La cara del narco que me contrató Y después de un año del hundimiento El mar desciende Y pudieron hacer una nueva vida Junto con su familia Y expandir ¿Por qué se pegaba? ¿Hola? Luego Noe se levanta súper emporrado Del suelo Babeando No, pero es muy lol la historia La raza se va expandiendo de nuevo Por todo el planeta ¿Pero de dónde salen tantos humanos? Explíquenme por favor Como todos venían de la misma familia Todos hablaban el mismo idioma Había un grupo de personas Que querían construir una ciudad Con una torre al centro Que llegara al cielo Con el propósito de desafiar a Dios Si hubiera otro diluvio mundial O se podrían salvarse Empezaron a construir la torre Babel Con ladrillos Había muy buena comunicación Cada vez era más y más y más alta Hasta que Dios Atención gente Se viene troleo épico Dijo Madre mía Mira estos matados Me toman por gilipollas o algo ¿Sabes? Así que lo que hizo Dios Fue que todas las personas Que trabajaban en la torre Babel Perdieran toda comunicación Así es Dios cambió el idioma A todas las personas Que trabajaban en la torre Babel Ale Ya acabad la feina ¿Por qué hablas diferente? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Qué estás bien? Vaya sudé Deja de pasar el arma Madre mía Francés tenía que ser gilipollas Y no pudieron Pero Dios creó a los franceses No Acabar la construcción por falta ¿Pero por qué seguía fola? De comunicación Te puede caer mal Dios Pero hay que admitir Que Dios fue el primer troll De la historia Se lo dije Se lo dije Con unos cuantos años Nos presenta otro personaje Llamado Abraham Que tenía un problema Y es que no podía tener Un hijo con su esposa Por favor sal de mi cabeza Que ya eran muy mayores Y como Abraham Era muy creyente Y tenía fe Dios le dio un hijo Llamado Isaac Aquí todo perfecto Todos panas Hasta que un día Dios dice Escúchame Abraham Quiero que pilles un cuchillo Y se lo claves A tu hijo Isaac ¿Qué? Vale Chill 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 ¿Qué era broma tú bro? ¿Qué cojones te pasa en la... Men ¿Por qué Dios del Antiguo Testamento era así? Es como cualquier persona jugando Cities Skylands Destruyendo las ciudades con meteoritos Y tan fermo de la cabeza Dios ordenó a Abraham que matara a su hijo Entre comillas Claro Porque en el último segundo Antes de que le clavara el cuchillo Dios dijo Stop Era para ver si realmente Abraham confiaba en Dios ¿Verdad? Eso es muy triste ¿No? Saber que tu padre te mataría por Dios No lo haría Cuando Isaac se hace grande Tiene un hijo llamado Jacob Que luego Jacob se hace grande Y tiene 12 hijos Entre ellos José ¿What? ¿Qué? ¿Un peluche de rey? Que José fue vendido como esclavo En el mercado por sus hermanos Porque sus hermanos Tenían envidia de él ¿No se fue a don Corea? De hermanos El día a día no pasa nada Y José fue llevado a Egipto Son como las fiestas aquí en España Aquí es muy común O sea Duermes borracho Y te levantas en México desnudo Por favor Que solo den like a este vídeo A los que les pasó eso Después de que José Este en Egipto como esclavo Pasa un super plus Tú eres de la hostia Y es que el faraón de Egipto O sea El rey de Egipto Le hace el segundo mantante de Egipto A José Porque tenía sueños turbios Que decía Que tenía que hacer subrey a José O todos se iban a la mierda 400 años después Gobierna una persona nueva en Egipto Que es full hater de los israelitas No sé por qué No se sabe Miau Bro, bro ¿Qué cojones es un gato? Bro Es Dios Es Dios Alabado sea Dios ¿Qué quieres que hagamos, Michi? Miau A todos los israelitas Ah Salió racista el gato Igual que yo Hay que exterminar a todos los israelitas Y empezaron a esclavizar a todos los israelitas Porque según los egipcios Los israelitas Les podían atacarles a ellos Dios al ver todo este desmadre Dijo Madre mía Qué payasos que son Me cago en todo Venga 10 plagas Que vais a comer Todos subnormales Hola amigo ¿Qué tal estás? Hola Volvió El diablo Soy Satanás Y te vengo a recordar De que las pandemias Y las inundaciones Es de Dios Yo solo hago orgías Y bandas heavy metal Es verdad ¿Por qué Dios era tan malo? Inundó el planeta Casi hace que una persona Mata a su hijo Tiró plaga Porque es así No sé Esto se cabreó mucho Y expulsó a todos los israelitas De su reino Para acabar con las plagas Pero unas horas después El rey cambió de opinión Y dijo Mejor nos exterminamos Así que los soldados egipcios Empezaron a buscar A los israelitas Por el desierto Y cuando los israelitas Vieron que se acercaban Los soldados egipcios Moisés El que era otro líder del dios Se acercó al mar Levantó el bastón Y el mar Literalmente se partió en dos A ver A ver A ver Este es el cuerpo De una persona normal ¿Vale? Lo que come es fruta Luego están los que escribieron Este libro Piedras colombianas Los israelitas Pasaron por Igual Un poco Por medio del mar Y cuando llegaron A la otra orilla Moisés Levantó el bastón Y cerró el mar De una Y los israelitas Se salvaron De los soldados egipcios Gracias a dios Y pudieron ir A la tierra prometida Estos serían los capítulos Más importantes Del antiguo testamento Que es cuando dios Se revela Porque claro Está el antiguo testamento Y el nuevo testamento Que son más temporadas El viejo testamento Que es la temporada 1 Luego está el nuevo testamento Que es como la temporada 2 El nuevo testamento Es más corto Tiene solamente 27 libros Y nos cuenta la historia De jesús Que por cierto Hay una teoría No sé si es cierto Pero afirma De que jesús Era argentino ¿Qué? ¿Qué está hablando? No lo digo yo Lo dice esta página Llamada 24con Y dice Pero existen 10 pruebas De que jesús Podría haber sido argentino Uno No pagaba impuestos Segundo Era bueno con las pros Tercero Nunca tenía un peso En el bolsillo El editor es argentino Por favor confirma esto O desconfírmalo No sé Cuarto Estaba rodeado de pobres Y cada día eran más Quinto Siempre tiene una explicación Para todo Sexto Hizo aparecer vino En una reunión Donde solo había agua Séptimo En la última cena Con sus amigos No pagó la cuenta Octavo Fue condenado Mientras que el verdadero ladrón Fue perdonado Noveno Cuando lo encontraron muerto Lo enterraron Sin hacerle una autopsia Décimo Sus familiares fueron a visitar su tumba Y ya no estaba Ya no quedan dudas Jesús era argentino Bueno sigamos con la historia José y María tuvieron a Jesús ¿Qué coño? ¿Bebe con barba? Jesús era un niño muy bueno No cometía ningún pecado Y hacía milagros Y su fama llegó al oído de todos Porque era supuestamente El hijo de Dios Mucha gente confiaba en él Pero los líderes religiosos Odiaban a Jesús Porque no se fiaban De que Jesús Era el verdadero hijo de Dios Sería el hijo de tu pu... Que decidieron Matarlo ¿Qué son estas imágenes? ¿De dónde salió esto? Contrataron a Judas Iscariote Un seguidor muy importante de Jesús Que le traicionaría Por 30 monedas de plata Para unas patatas del McDonald's ¿Pero era un buen intercambio? Yo mataría por unas papas Aunque saben a pu... A plástico Pero para qué engañarse Igualmente están buenas Jesús ¿Vendrás a la última cena En el día de la Pascua? ¿Cómo que el último día? Quiero decir La deliciosa cena de hoy Judas Últimamente estás muy raro Leonardo Da Vinci Hizo el cuadro De la última cena de Jesús No sé por qué Estoy intentando dibujar el cuadro ¡Sigilo! Muchos dicen De que este cuadro Está petado de secretos Como el nudo Que tiene en el mantel Que dicen Que es la supuesta firma De Leonardo Da Vinci O de que el cuadro Tiene una melodía oculta Que supuestamente Es la canción Del fin del mundo Si ponemos un pentagrama encima Se puede observar De que todas las manos Que salen ¿Qué está hablando? Del cuadro Hacen partituras Y hacen La supuesta canción Del fin del mundo Soy ya lo único Al que le ha puesto cachondo Esta melodía Pero bueno Dejando los reptilianos Al cabo de unos días Judas Guía a los soldados Donde está Jesús Lo detienen Lo crucifican Y lo matan Luego Judas Al cabo de unos cuantos días Se arrepintió Se arrepintió de lo que hizo Y se mató A tomar por culo todos Y ya estaría Es increíble que recuerde Cosas de la Biblia No sé por qué Mi mamá Me hablaba siempre de esto Ah y la película de DreamWorks El príncipe de Egipto 10 de 10 Literalmente Guau Pedazo fumada chaval Intentar resumir 66 libracos En 8 minutos Claramente ha ido A por lo más importante Cuando Dios se revela Y todo ¿Pero qué? ¿Eso va a pasar? ¿Se va a revelar? ¿Nos va a matar a todos? Muchas gracias Haru Hoy aprendimos bastante Como por ejemplo Que Jesús es argentino Y solo eso recuerdo Sinceramente Yo creo que a la Biblia En sí le faltan más páginas Hablando sobre las empanadas Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Recuerden suscribirse Darle like Y todas esas cosas Yo me voy yendo Bye